Hoy estamos de celebración y justamente de aniversario resulta que Toyota está cumpliendo 60 años en Venezuela y nos trae muy buenas noticias, justamente acaba de llegar la séptima generación del Toyota Corolla Este ha sido el vehículo más vendido, no solamente en Venezuela, sino que también a nivel global Vamos a descubrir por qué Hoy estamos de celebración y justamente de aniversario porque Toyota cumple 60 años en Venezuela y justamente nos trae muy buenas noticias, no solamente dentro de nuestra frontera, sino que también a nivel global Ahora me encuentro junto a Félix Martínez, el que nos va a explicar cuáles son las nuevas bondades que nos trae este vehículo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mira, bueno, este vehículo estamos lanzándolo ya en nuestra, como dijiste, séptima generación Tenemos más de 31 años vendiendo este modelo en Venezuela, o sea, es prácticamente un venezolano más del país Y las innovaciones que tenemos básicamente es a nivel de seguridad Estamos incorporando las bolsas aires laterales, las bolsas aires de cortina Ya teníamos las bolsas aires frontales y de rodilla para el conductor y el pasajero Y adicional estamos adoptando lo que es el control de estabilidad que permite la corrección de la conducción del vehículo en caso de la pérdida del control Ahora sí, yo quiero que tú me digas con honestidad si esto ya lo podemos conseguir Ya está la venta, si los consumidores que amamos Toyota podemos ir a un concesionario y lo vamos a tener disponible Sí, ya tenemos la oferta ya, las primeras unidades salieron a la venta al final del mes de septiembre Continuamos ya en el mes de octubre, ya hicimos el evento oficial Va a estar disponible en los 66 concesionarios a través de la red nacional a lo largo de todo el territorio nacional Entonces, ya yo me voy a montar, pero antes de montarme necesito que me recuerdes cuáles son las coordenadas y las redes sociales Para que todas las personas que quieren conseguir un poco más de información acerca de la marca la tengan disponible Bueno, estamos presentes en Twitter, Instagram y Facebook con arroba Toyota de Venezuela Muy bien, entonces por allí síganlos a través de las redes sociales y yo también les voy a dejar disponibles las mías y las del canal Arroba IP Televisión Digital, yo soy Andrea Castillejo y creo que esto también va a estar transmitido por arroba info ciudad 24 Ya me llevo mi carro, vámonos, acompáñenme Esto fue un avance exclusivo, buenas noticias para compartir